Cierran los ojos, niños. Ábrelo. ¡Pich! 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 Una bolsita para ti. Una bolsita para ti. ¿Qué es lo que traen? Pescaditos de la mesa. ¿Qué haces? ¡Sasha! ¡Abrita! 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 ¿Por qué no puedes a la escuela? ¡Abrita! 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 ¡Mira, salga un pescadito! ¿No se lo ha tocado? ¡Pues no sé! ¡Pues no están los buenos cerros! ¿Por qué hay que dar? ¡El centro de mesa! ¡Ok, pues va! ¡El centro de mesa! ¡Voy a pasar en cinco veces! ¡Abrita! ¡Digüare! ¡Toma! ¡Puede! ¡Toma, por acá! ¡Puede! 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 ¡Abre! ¡Abrita! ¡Arbra! ¡Y así! ¡Arbra el dientito! ¡1! ¡2! ¡2! ¡Tenías que hacer en el second lockup! ¿Es el primero? ¡Este! Yo dije, cuando yo dijera el segundo, tú tenías que ganarlo. Oh, ok. Me imagino que ya sabes cuál es el que vas a sacar. Entonces, uno, uno y medio, dos, dos y medio. Está muy durito. Qué barbaridad con esta mujer, por Dios, no le pude conseguir una mejora más a los niños yo. Tiene más de cuatro meses ese niño con ese diente flojo. Qué barbaridad contigo. Yo te lo voy a aflojar así, ¿ok? Te lo voy a tocar, no te lo voy a tocar. ¿Cuál diente es? A ver, yo quiero verlo. Enseñáselo. ¿Cuál es el que está flojo? Tócale tú el de que está flojo. Mira cómo se le mueve, mire. Es que solo dale vuelta así, ve. ¿Vuelta? Para ver si está flojo. No se lo quites, solo dale vuelta para ver si está flojo. No te lo voy a quitar, solo quiero ver si se mueve. Dale vuelta a ver si está flojo. Solo vamos a darle vuelta a ver si está flojo. Con una pinza. A ver, no, ese no lo voy a dar. Deberían de vender una pinza en Amazon, en Amazon. No te lo voy a quitar, solo te lo voy a quitar. A ver, solo te lo voy a aflojar más. I promise. Es que estás agarrando el diente que no haga dios. No. A ver, se vea papi. A ver, se vea. Mira que está bien flojito. A ver, se vea. Solo te lo voy a aflojar, no te lo voy a quitar. I promise. Déjale en el pan. No, ven ni mierda. Hágalo usted pues. No, tampoco estoy ni mierda yo. Dejen el eye candy que tiene cualquier tiburón. Ay no. No, no. Ya déjame ver. El shark. Todavía no le viene el otro como sea.